... 12 y cuarto de la mañana y nosotros seguimos en Buenos Días Iberoamérica y es tiempo de hablar de cine, precisamente para ello vamos a tener aquí a Charlie Pérez es el director de Independent Dogs y acaban de presentar una película que se llama Nada Personal en el Festival Internacional de Cine de Cuenca, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es Nada Personal? Nada Personal es un largometraje que filmamos en Guayaquil, en Ecuador hace ya cerca de unos 5 años, resultado de un producto de haber montado una productora y un montón de gente que estaba con muchas ganas de hacer proyectos nuevos sobre todo en Ecuador no hay una trayectoria muy larga de cine y había mucha gente dedicada al arte, a la televisión y que querían hacer un proyecto entonces un día nos juntamos unas cuantas personas, básicamente el guionista que es Javier Pimentel él es un actor muy reconocido en Ecuador, de mucha trayectoria y nos encontramos con que ni él ni yo teníamos ningún proyecto entonces nos pusimos a escribir lo que como siempre sale encontramos los medios, el dinero y empezamos a filmar una película prácticamente de la nada llamamos a algunos actores que querían también participar y todos se animaron y empezamos de esa manera filmando un largometraje Pues si te parece vamos a ver el teaser de Nada Personal para realmente saber de qué estamos hablando Perfecto Perfecto Gracias por ver el video. 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 ¿Te gusta hacer reír a la gente? A mí me gusta divertirme la vida y me gusta también transmitir un poco esa alegría de estar vivo, de vivir, de tomarse las cosas no tan a pecho, sino un poco verle el lado divertido a todas las cosas. Dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Sí, llorar tenemos una predisposición natural a contarnos los problemas y a llorar. Entonces, también hay que aportar un poco el tema de la energía para que la gente pueda salir de esa esfera también a veces de pesimismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué historias hay? ¿Hay historias de amor que parece que siempre se recurren a ellas? Sabemos, o sea, esto no es más que un reflejo de la sociedad. Este guío lo escribimos entre Javier Pimentel y yo. Y yo a él le dije, mira, necesito que la historia sea así, que me muestre los personajes de esta ciudad de Guayaquil, que es donde yo vivía, donde sigo viviendo de hecho. Porque estés aquí, jugadamente. Claro, aunque estoy aquí por un pequeño lapso de tiempo, pero sigo viviendo en Guayaquil. Entonces necesito expresar lo que las costumbres, lo que la gente se mueve normalmente. Y tú eres el experto para eso, porque tú eres de aquí, has vivido aquí, sabes cómo la gente habla. Yo no sabría transmitir esa manera de comunicarse. Y básicamente lo que encontramos es que la gente habla de fútbol. Todo el mundo tiene un amor especial al tema del fútbol, a la selección de su país. Y es algo genérico. Y temas de las relaciones, sobre todo. Malos entendidos con las relaciones, que eso es básicamente lo que nos pasamos toda la vida haciendo. Que sí que parece que es todo un problema de comunicación, ¿no? Todos nuestros problemas de la vida son problemas de comunicación. Y has mencionado antes un detalle, y es que allí no había tradición de películas, de hacer películas, no hay producciones. ¿Qué pasa? Bueno, en el año que yo llegué, yo llegué en el año 2002, se había hecho, recientemente se había hecho una sola película, que era Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero. Y era la única que había tenido una repercusión y fama y un buen nivel de producción. Y de ahí se había detenido la producción. No había ningún tipo de producción. De hecho, en Guayaquil no había ninguna infraestructura. Entonces, el primer trabajo para hacer cine era montar una productora, meternos en el tema de la educación, enseñar a los chicos, enseñar cuáles son los papeles en una producción de cine, asistencia de dirección, cámara. Y de ahí sacamos una pequeña camada de chicos que estaban listos como para poder filmar. O sea, que tú eres el director de la película. Además, eres el director de la productora. Has colaborado y contribuido mucho en el guión. Y también eres el formador del equipo. Cuántos papeles, ¿no? Así me ha tocado, realmente. ¿Pero estás contento? Estoy muy contento, sí. Yo me siento en Guayaquil como en mi casa, en Ecuador como en mi casa en general. La gente siempre me ha recibido bien y siempre he estado abierta a recibir todo lo que uno pueda aportar. En mi caso, yo había estudiado cine aquí, entonces fui a aportar un poco mis conocimientos. Y ahora se están realizando cerca de 20 películas cada año. O sea, que la situación ha cambiado ligeramente. Sí, sí. El único problema es que aún no hay un mercado. Entonces, la mayoría de películas aún siguen siendo subvencionadas por el Estado. Cosa que impide que haya una verdadera realidad de si a la gente le gusta o no. Porque si de una vez no hay un requisito de si tiene un éxito de público. Entonces, creo que eso tiene que cambiar en algún momento. Tú has empezado a hacer mecha, ¿no? Y a cambiar eso. Porque esta es quizá la primera producción independiente. Yo creo que es una de las pocas, sí, que ha sido completamente independiente. Donde todo el capital ha sido puesto en nuestro bolsillo. No se ha pedido un solo dólar de subvención. Como para demostrar un poco también que también se puede haber... Tiene que haber un sustento económico en toda producción. Si no, si siempre hay subvenciones, siempre vamos a ir agarrados de la mano de alguien. Y en este caso tenemos que lanzarnos y ver si qué tal nos iba. Y bueno, es una cuestión de encontrar un mercado. Y que creo que el mercado está aquí también. En toda la gente que vive en España, ecuatorianos que viven acá, ecuatorianos que viven en Estados Unidos, que añoran también su tierra y quieren ver, un poco recordar o sentirse reflejados en sus raíces, en lo que son. Me interesa particularmente tu forma de ver las cosas de que no hay mercado. ¿La gente allí no le gusta ver películas propias de Ecuador? A todo el mundo le encanta ver películas. De hecho hay un gran mercado de películas americanas. Pero comercialmente son las únicas que tienen éxito. Debido también a los bajos ingresos de la población. Y que la distribución también a veces es en cine, que tiene un alto costo para la mayoría de la población. ¿Cuáles han sido las principales trabas que tú te has encontrado a la hora de distribuir nada personal? No hay un modelo económico que sea viable. Todavía. Entonces estamos buscando todavía de qué manera hacer llegar esta película a la mayor cantidad de gente que lo puedan ver y que no les cueste tampoco un dinero. Porque claro, tú lo tienes dirigido hacia cine. Entonces para proyectar los cines... Todavía es un costo demasiado grande. ¿Y crees que la gente tendría preferencia por una película norteamericana o de Hollywood frente a la tuya? Aunque sea una película propia de allí. Les pasa como a nosotros aquí, que siempre hemos tenido un poco de estigma con el cine español. Hay mucha gente que dice, es que yo el cine español me cuesta un poco más. Cosa que creo que ahora está cambiando. Pero no sé si allí va a cambiar. A todos nos encantaría que la pantalla estuviese llena de películas ecuatorianas y que nos divirtiéramos con todas. Pero desgraciadamente la realidad no es así. Porque hay muy poca tradición de cine. Y aún se está intentando encontrar el lenguaje para que la gente se enganche con eso. Y la gente tampoco va a ir a ver una película sin saber si le va a gustar. La gente va a lo seguro. Y van a ver películas americanas. Esa es la triste realidad. No se puede cambiar. Y precisamente por eso habéis decidido presentarla en el Festival Internacional de Cine de Cuenca. Sí, exactamente. Siendo un festival internacional, el hecho de que la apertura del Festival Internacional fuera con una película nacional, a mí la verdad fue un hecho simbólico que tiene mucho detrás. Porque se está empezando a apreciar también lo propio. Pero tú por ejemplo eres español. Y normalmente la película toma la nacionalidad del director. La misma nacionalidad del director. Entonces, ¿por qué una película ecuatoriana y no española? Bueno, yo soy español de nacimiento y ecuatoriano de adopción. Porque llevo 10 años viviendo allí. Tengo un hijo. Hago mi vida allí. Los actores son todos ecuatorianos. El equipo técnico fue ecuatoriano. No sé si de hecho mi nombre, el hecho de que una sola persona tenga otra nacionalidad, no va a cambiar el hecho de que la película sea nacional y ecuatoriana. Oye, ¿y qué te llevó a Ecuador? Bueno, ese es un tema que normalmente tiene un poco de temas personales. Por eso la película se llama Nada Personal. ¿Y fuiste allí? Fui allí por amor. Fuiste allí por amor, te casaste, tuviste un niño. ¿Y cómo fue esa aventura de dejarlo todo, irte allí? ¿Qué tal la recepción? ¿Te integraste bien? ¿Te enamoró el país? ¿Te enamoró todo? La fuerza vital que mueve a todo el mundo es el amor. Entonces, esa fue la misma fuerza que me mandó para allá. Y obviamente fue un choque muy fuerte desde el momento que puse el pie con una maleta en el aeropuerto. No entendía absolutamente nada de lo que era ese país. Porque la cultura es completamente diferente a la española. Cuando llegaste allí pensaste, ¿qué estoy haciendo? Es una locura. Ver las palmeras desde la casa dije, no sé dónde estoy, pero aquí estoy. No tengo cómo regresar. Y no quería. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que tú te encontraste? Primero, el idioma. El idioma, a pesar de que parece que hablamos el mismo, no hablamos. Ni siquiera las palabras significan lo mismo. El tema del trato también es muy diferente. La calidez de la gente y la manera como se acercan entre ellos es muy diferente. ¿Aquí somos más fríos? Sí. ¿O ellos son más cercanos? Sí. Digamos que aún se conserva una cultura de respeto, que es una cosa que me gusta mucho todavía. Que subyace todavía incluso en el lenguaje, la manera como nos comunicamos allá. ¿Por qué? Porque matícenme un poco más en esa cultura del respeto. Mira, el simple hecho de que allí se llamen de ustedes, en lugar de tú. El tuteo aquí hace que la gente se acerque más, pero también rompe esa barrera de respeto entre las relaciones de cualquier persona. Entonces, allí prácticamente todo el mundo le llama de usted. Y ese simple hecho ya denota un respeto hacia la otra persona, que me parece que es muy importante en toda relación y también en las familias. ¿Y qué más cosas te han llamado la atención de Ecuador, no? ¿Ese choque cultural? Me han llamado la atención... Bueno, de ahí... Al cual te has adaptado perfectamente. Sí, sí, la verdad. Me costó mucho tiempo por el tema de la traslación cultural. Pero de ahí lo que hice fue investigar y ver, empezar a visitar todos los pueblos y ver de qué manera vivían. Y me fui enamorando poco a poco de las distintas culturas que existían en un país tan pequeño. Porque tienen tres climas diferentes. Tienen de la costa, la sierra, los Andes, con las montañas más altas de la tierra, la selva, la Amazonía. Y en cada uno viven de una manera diferente y se conservan las tradiciones culturales que llevan miles de años sin cambiar. Entonces me he dedicado a registrar eso en fotografías, en un proyecto de documental, y a trabajar la manera como la gente trabaja las medicinas ancestrales. Eso es parte de tu nuevo proyecto. Háblanos sobre él. Bueno, mi nuevo proyecto es un libro que llevo bastante tiempo construyendo. ¿Del cine a la escritura? Un libro de fotografías, donde recojo también textos y canciones de las culturas tradicionales allá. Sobre todo yo estoy trabajando con gente que hace medicina en la selva, en la Amazonía. Y tienen todo su microclima, todo su ecosistema, en el que tiene una cosmología propia. En el que cada uno tiene sus propias leyendas de cómo se creó el mundo y de cómo se sanan a sí mismos y sanan a toda la gente alrededor. Entonces me parece muy interesante porque trabajo con una mamá de la selva, mamá Celia, que es partera. Y a veces viene la gente de pueblos de al lado a buscarla para que dé a luz a un niño. Y tiene que hacerlo en medio de la selva, como se ha hecho desde miles de años desde que existimos aquí. ¿Fue ella la musa del libro? Sí, ella definitivamente es una de las inspiradoras y ahí tengo muchas fotografías registradas de mucho tiempo que he estado viviendo con ella. Y esperamos, hemos estado construyendo también una cabaña para hacer ceremonias. Y esperamos que mucha gente pueda ir para allá y pueda recibir esas bendiciones de esa medicina que manejan ahí en la selva. ¿Será más fácil de distribuir el libro que la película? Yo supongo que sí. La película ha sido bien complicada porque no había un sistema de distribución. Mientras que el libro es un proyecto, la película también era un proyecto personal, pero es mucho más simple. Tiene menos gente involucrada. Estoy yo prácticamente y el tiempo que le puedo dedicar. ¿Y qué objetivo tienes con ese libro? Mi objetivo realmente es contrastar y dejar por escrito, dar un testimonio de todas las culturas que todavía se conservan. Todo el conocimiento ancestral que permite a esa gente allá vivir de esa manera tradicional, no perder su raíz y mantener sus núcleos familiares. Y ver de qué manera eso lo siguen conservando con la tradición oral, con las ceremonias, con los rituales, de la manera como conservan su cultura, me parece fascinante que todavía se puedan conservar así. Y con tantas fotografías, con tantas aventuras que habrás vivido, tendrás un montón de anécdotas con ese libro. La verdad es que todos los días son anécdotas. Cuéntanos alguna, comparte con nosotros alguna. Si estás fascinando, es que digas ¡guau! La verdad es que tengo tantas que ya no me parecen ni siquiera algo así fuera de lo normal, porque cada día allí es una aventura, es algo mágico. Y cuando tú entras a ese espacio mágico, bueno, quizás algún día viene una persona diciendo que encontró a alguien en la selva que se convirtió en serpiente, o al día siguiente vemos unas pisadas de un jaguar y la mamá Celia suele ver que era un curandero del otro sitio que vino transformado en jaguar. Y eso es todos los días, ese es nuestro modo de vida allá. Entonces, lo que aquí parece una anécdota, allí es, lo vivimos de forma natural. Bueno, ¿has estado, llevas en Ecuador 10 años? 10 años. 10 años, has vuelto. ¿Es cierto que cuando regresas a veces notas un cierto desarraigo cultural? Sí, sí, completamente. Porque aquí se ha evolucionado de otra manera también. Entonces, hay 10 años que me he perdido de esta historia, de la cultura de aquí. Y sí he notado un gran cambio en la relación de la gente, en cómo se sienten, cómo se ven a sí mismos. Y lo primero que me chocó es que todo el mundo me habla del tema de la crisis. Todas y cada una de las personas me habla del tema de la crisis. Entonces, yo intento decirles que si quieren ver lo que es una crisis realmente, que se vengan para allá a la selva. Porque allí no existe la crisis. Allí la gente ha vivido de la misma manera desde hace 5, 10 mil, 20 mil años. Y lo único que veo es cuando voy allá hay gente que me sonríe. Entonces, esa es una de las cosas que aquí me ha chocado bastante. Porque es más una crisis mental y quizás una crisis de valores propios o valores internos de la sociedad más que otra cosa. ¿Y es la primera vez que vienes a España en estos últimos 10 años? Sí, creo que hace 7 años que no regresaba. Y cuando llegas, estas dos semanas que has estado aquí, ¿también has tenido este choque cultural? Sí, definitivamente se siente desde el primer instante que pones el pie en el aeropuerto. Qué curioso, ¿no? Y allí no se habla de crisis, allí no se habla de... Mira, yo en el tiempo que he estado allí ha habido tres cambios de gobierno, un par de golpes de Estado. Ha habido cuatro golpes, cuatro cortes de carreteras nacionales. Entonces, es el pan nuestro de cada día. O sea, uno ya lo aprende a vivir normal porque al final se da cuenta que no le afecta tan directamente. La gente sigue haciendo su vida a pesar de todo eso. Tenemos mucho más miedo aquí. ¿Has notado miedo? Sí. ¿Por todo? Por todo. Y quizás son por un sistema de vida que ha ido demasiado acelerado y que no se han dado cuenta la gente en los sitios donde se metían. ¿Vivimos acelerados? ¿Allí se vive con más tranquilidad, con más felicidad? ¿Sois más felices allí? Yo cuando voy a la selva la gente me sonríe. Es lo único que te puedo decir. Y eso me cuesta mucho más encontrarlo aquí. Señores, aquí le tienen. Dándonos unas claves básicas que yo creo que nos deberíamos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Allí en la selva la gente nos sonríe. Nos quedamos con tu reflexión. Oye, mil gracias por venir y mucha suerte con ese nada personal. Esperemos verlo ya no en los cines de Ecuador, que eso lo doy por seguro, pero esperemos verlo también en las salas de cine aquí y dispuesto para ver. Para eso está la película, para que la gente pueda acordarse de su tierra también. Pues suerte en esa aventura, suerte también con el libro y suerte con todo lo que hagas. Bueno, muchas gracias. Y buen viaje de vuelta. Gracias. Señores, nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta tendremos la nota musical del día. Hasta ahora. Gracias.